Eso son los datos de tu hija, ¿eh? Sí, yo le estoy poniendo los suyos Menos mi correo y mi teléfono Son los suyos y esto Tu firma Y luego los datos de... No, a ver Lo cubriste mal. Los datos de tu hija Claro, eso lo cubrí bien. Y la firma de tu hija, que es menor de edad Y tus datos y tu firma Vale, pero lo cubrí bien, creo que lo he pusado el nombre de ellos Eso es. Pero aquí tengo que rellenar esto también Sí, nada, eso, no te preocupes, son tipos de cicatrización Eso lo pongo yo después, lo relleno yo ya después Cómo mola hacerse un piercing con la madre, ¿verdad? Madrija Lo que pasa es que hoy en día los jóvenes piensan que nosotros somos mayores Somos más jóvenes que ellos Ellos también lo piensan, pero como yo no me considero Que te vas a comer la libreta No, pero ¿sabes qué pasa? Que todos los días que te vienen a hacer el piercing lo firma Lo vi, pero el otro día... ¿Tú quieres? No, gracias Vi un vídeo tuyo de Youtube Y me sonaba la voz Estaba ahí haciendo cosas y mirando Y cuando me doy cuenta es una vecina mía A mi hija le dijiste Y estaba también ahí Comiéndose la libreta Que también se lo dijiste Es que son todas iguales No te hacían no hacer tu piercing con tu madre No ¿Por qué? Mira que le digo que al menos he metido 30 Entonces ahí... Masticando ahí Mola mujer Me dice que no Y me dice que lo haga como ella Claro, clave es mayor Y... ¿Cuántos años tienes? 42 Y yo tengo más, soy más mayor ¿Por qué? Porque no se van a poder hacer nosotros Los de nuestra quinta pilsins y de todo Podemos hacer de todo Somos viejovenes Usados, estamos... Estamos usados los viejos Estamos en la segunda juventud Ah, yo siempre tuve una juventud Yo siempre fui joven hombre Yo tuve la primera, ahora tengo la segunda Después tengo la tercera ¿Tienes la tercera y te vuelves a casar? No, que yo ya no hice la primera tontería Para hacer la segunda No, seguimos de vivir en pecado en todo caso Ay hombre ahí, eso es No, no, firmar un papel Y listo, para nada Eso vale si tienes hijos No lo hice hace 10 años cuando me lo pidieron el padre Y mira que bien me vino A ver que nos llevamos un tiempo Es lo importante Pero ya está, es un papel Y listo ¿Quieres beber algo? ¿Tienes sed o algo? ¿Un monster? Nooo Los jóvenes toméis muchos monster hoy No en día Todo el día Yo os veo por ahí todo el día monster Para aquí monster para allá de medio litro Lo claro, están eléctricos Y no duermen Si se tomó una coca cola y se le nota Si Le tomó una monster, dios mío Ya duerme en casa de padre Si Fijo Si Si se toma coca cola y va a dormir en casa de padre No la aguanta Vamos Vamos a hacer primero el tuyo Venga Venga Acuérdame que te enseño la foto eh Venga aquí a mis colegas primero como están Hola Blas Hola Hola Epi ¿Qué tal? Y con sus piercings Si A ver enséñamelo ¿Pero qué tatuajes? ¿Para dónde eres? No lo sé No lo sé No lo sé Claro Seguramente Te voy a matar Te voy a matar Da igual que después ya pedí la foto Exacto Me lo enseñes después si quieres Si lo tengo aquí El piercing del ombligo ¿Cuánto tiempo lo tuviste? Hace 14 años Claro Y anatómicamente es que todos los ombligos son A ver A ver Anda que guay Mira una adita así con una trenza Mola Si Pero las alas me usarían en plateado Vale Puede ser En tu cuerpo Si pusiéramos uno normal como lo que quiere poner a tu hija Posiblemente tuvieras problemas con él Y ahora no haber tensión aquí Estar la barra más angulada Te queda aquí lo brillante y tú te quedas súper bonito Vale ¿Te parece bien? Me parece estupendo Pues a mí también Venga Si no no estarías aquí Yo mis cuestiones solo son las piedras como las que quiero yo El resto Pensé que quería decir las piedras del riñón No, no te subas No ¿Me lo vas a hacer de pie? No, pero te voy a... Primero te voy a marcar, mujer Espérate que me tengo que agostar Qué sufrimientos Casi le da un ataque ahí Casi le da un ataque ¿Qué le va a dar un ataque? No, hombre, a estas alturas Alturas de la vida, ¿verdad? No tengo miedo a las agujas como tú, ¿eh? ¿Tú tienes miedo a las agujas? Pues sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guay! Asómate ahí todas las que ya verás como te vas a asustar No, hombre, no dejes Que si no... ¿Cuántos piercings tienes? Uno Bueno El que te hice yo, el de la nariz, ¿no? No, el de la nariz... Se lo hiciste... No, no se lo hiciste tú Ay, no lo sé Yo fue el que te dije yo Se lo llevó el padre y no vino aquí ¿Cuál te hice yo? Los de... Las orejas No, no fue... No le hiciste ninguno a ella ¡Ay, Dios! Que casi no me... Yo voy a hacer su primer piercing aquí Guay A ver, no te vas ni enterar Y después le miras también al de la nariz A ver cómo se lo ves Y luego te duele o algo Lo tiene mejor, pero... Ah, que vinieras que estaba mal Sí, exactamente No, que tú lo mirara yo Sí, que te lo hicieran mal Sí Y ahora está mejor, ¿no? Sí, lo veo mejor, pero igual... A ver, ¿tú qué opinas? Hombre, desde aquí, de aspecto, de color y de todo Tiene buena pinta A ver, vente Está bien, vas, te lo hicieron muy abajo Lo hicieron muy abajo Y desangulado, claro Y tú... Pensé que me iba a hacer un tatuaje ahí al lado del ombligo Y dije, pues bien, ya de paso Te pongo un lunar por ahí A ver... Ya... Acuéstate. Relájate y disfruta. Sí, y te cuesta sobre 150 euros, creo. ¿Tiene que ser por un grupo? Es que es lo que he entendido. Sí, y creo que son dos saltos de 3.000 metros o por ahí. ¿Y el grupo tiene que ser grande? Entre 2 y 4, creo. Yo lo hice, está guay, es una experiencia muy bonita. Lo que pasa es que vas con un instructor que te lleva amarrado, ¿eh? A ver, claro. Lo guay sería que te dejaran a ti solo. Solo, claro. ¿Qué? Solo. Eso molaría más. El primero que te da, haces un instructor solo, está solo. Claro, ¿no? ¿En Suiza es así? Sí, porque en Suiza son más... está más avanzada. ¿Y la foto que tienes ahí de qué era, Lara? ¿La foto de qué? El póster que tienes ahí atrás, justo de... no sé de qué era. Bueno, algo de competición, de... Ah, y de una carrera de obstáculos. ¿Veis a mi hermano en Suiza? Sí. La misma. Esas, hay muchas ahora, ¿eh? ¿Veis también? Hay un montonazo de ellos. Es que guay te va a quedar este piercing. Guay del Paraguay. ¿Tú lo quieres ver? ¿Cómo se lo hago? No. ¡No! ¡No quiero saber nada! No, no, yo no quiero ver ni el aguja, ni enterarse cuando le pinches. Como vea el aguja, me desmayo. ¿Cómo te vas a desmayar, mujer? Mira para el otro lado. No tienes por qué desmayar. Y después no le digas, cuando la vayas a pinchar, tú pinchas bien, ¿no? Eso. Te voy a pinchar, ya verás. No, no. Te vas entera. Que si no... Si no la liamos parda, ¿verdad? Sí. La última vacuna que fui a poner... Yo fui antes en los piercings. En vez de estar ahí, así, ponte aquí, tranquila, relájate, baila un poco, salta por ahí... Vaya, te miras los piercings. 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 La juventud. Vente, mujer, que te sientas ahí y no ves nada. Ay, ya, ya. No, está cogiendo confianza, tú deja que después te... Ya tienes ya todo. Después ya desmonto el chiringuito. No. Sí. Es muy bueno. Es una chica tranquila. Sí, es, ¿no? Pues eso. ¿Sí? Sí. Con 17 años. 16. 14. Ni más. Es muy buena y es... A ver... ¿Pero qué haces, mujer? Tampoco... Oíste, tampoco soy tan feo, eh. Es muy buena cuando está conmigo. Yo fuera de... Cuando no está conmigo no pongo la mano de fuego, eh. Mira cómo se tapa ni que fuera yo tan feo como así para taparse. Ya ves. Que vas a tener pesadillas conmigo. Ya que sé. Después deberías de hacérselo parar. ¿El qué? Que no te mire y que se ponga así. Yo qué sé. Dos agujeros, ¿no? Y salió mal. Espera, lo vuelvo a hacer. Alá. Repetimos. Je. No sé qué más duele. No. Sé que me dieron mucho feo para curarlo y no me curaron. Ya. Es que es lo que te digo yo. Este piercing es un piercing que... Que con garantías no todo el mundo se lo puede hacer, ¿sabes? Tiene su... Tiene su historia, eh. ¿Pesabas 20 kilos más? Sí. Madre mía. Qué locura, ¿no? Sí. Hoy por hoy lo digo y veo así. Es lo que había. ¿Duele? Te voy a hacer con cariño, eh. Tranquila, mujer. Se te derritió un tofe ahí en el brazo. Sí. Ay, no, que es lunar. Ja, con dios de ahí sí. Ja, con dios de ahí sí. Se puede hacer un tatuaje en cien. Encima de él. No te lo voy a hacer donde tienes el otro agujero. Te lo voy a hacer en otro sitio. ¿Dónde tú te lo mandes? Dejas un poquito de aire y cuando te llegas de ahí te los pulsas. Una. Dos. Tres. ¿Qué tal? Mamá, ¿no hagas así? Bueno, y fales respirar que no me tragaba la sangre. Mamá, no hagas así que me pongo nerviosa. No duele, Lara. Lara, tranquila. Relájate. Disfruta. Disfruta. ¿Tú piensa en qué contenta vas a estar después? Ya, ya. Es lo que estoy pensando. Tú piensa en lo contenta que vas a estar con tu piercing. ¿Eh? Tú piensas cómo me va a matar tu padre. Sí. Y tus abuelos. No saben nada aún. Aún. No saben nada. No. Llegaré a casa y le diré, mira papá. Mira lo que me hice. La culpa es de Javichín y de mamá. A ver. Ya la carreto yo para todos los lados. A ver, el padre sí que está con ella todos los días y la va a buscar, ¿no? Pero siempre para las cosas puntuales, así, más importantes, tengo que estar yo. Bueno. Pues para esto también. ¿Ya está hecha la aguja? Ya está hecho todo. ¿Ya quitaste la aguja? Ya quitaste la aguja. ¡Cuidado que está ahí! ¿Eh lo tienes? Todo mono. Todo divino de la muerte. ¿Qué tonta es? ¡Cabra niña! Todo divino de la muerte. Mamá, ¿ves algo? Sí, claro que veo algo. No estoy ciega, gracias a Dios. Mola, ¿eh? ¿Te has visto desde aquí? Es súper original. ¿Visto desde aquí arriba? Sí. Este es un piercing ombligo flotante. Al no tener presión aquí, no has tenido ningún tipo de problemas con él, ¿vale? Si hicieramos otro, habría más tensión en el ombligo y te daría problemas. Por cómo es tu ombligo, porque ya lo tuviste, por la tensión que hay en la piel, ¿sabes? Por un montón de cosas. Entonces, según la anatomía de cada persona, hay que buscar opciones para que el piercing aguante o no aguante. Este es al contrario que el tuyo. Los normales, como le voy a hacer a ella, la pieza, la joya se ve aquí y aquí se ve menos. Y aquí se ve más aquí. ¿Vale? Claro, para que no se vea, no. No. Estupendo. Luego, por ejemplo, si vemos que al mes, mes y pico, está bien, ya podemos cambiar una pieza. Si quieres, podemos poner una que se le vea más a él. Mira qué bonito se vea. Sí, claro. Fíjate, ¿no? Si te ve el brillante, mira. Sí, tengo que hacer un poco tabla, pero... A ver. ¡Qué chuli! Tengo que hacer un poco tabla, dice. Claro, quitar esa piel que me sobra. ¿Te dolió a ti? A mí no. Ok. Arranca. Arranca. Arránquese buena. Es buena chica. Sí. Por eso se lo hago. Sí, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Sí. Mola, ¿eh? Sí. Por eso se lo hago. Ahora vas así, ya. No, porque no tengo barrio y no puedo ir enseñando el hombre. ¿No te duele ahora? ¿Eh? ¿Qué le va a doler? No, no me duele el pantalón, no me duele. ¿Sabes qué? Quizás sea más cómodo para lo del pantalón que así. Sí. Claro, mucho más, mucho más. Así es. Siéntete ahí. ¿Dónde? Aquí. ¿Estás nerviosa? Me gusta. Bueno. ¿Eh? Bueno. ¿Qué? Me gusta un montón. Sí. Está guay, aquí es bonito, es diferente. Ya se me ve más bonita la barriga y todo. Sí, te hace el primero. Espera, ya hace la barriga bonita. Este tipo de piercings es diferente, es elegante, porque se ve como si fuera un microdermal. Sí. Y sobre todo eso, que te va a aguantar. Si fuera un piercing normal como el que le voy a poner a tu hija, pues posiblemente te diera problemas de rechazo, ¿sabes? Es que el otro sí que me ha costado. Es que cada ombligo es diferente, es un mundo. No hay que poner siempre el mismo piercing, ¿sabes? Según cada persona. Al próximo... Al siguiente te pones el pelo rojo, así como yo. ¿Eh? 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 ¿Erpa? ¿Eh? ¿Que da? ¿Eh? ¿Ah? ¿Es que la gente tiene que poner? ¿Es que la gente tiene que poner? ¿Eh? ¿Es que ustedes están con el coño? Que ya están con el coño. ¿Eran? ¿Pues usted dice? ¿Que ya está? ¿No? ¿Eran?